Voy a comprar al bicho Tengo que poner eso Vale Ahí va, nos hemos equipado ¿Dónde está el bicho, tío? Ah, que es la pava Así va, el traje este A ver, que revise Esa es la pava Oh, mira Uff, pues dale, Jorjeño Marca tú ahora al destino, si me oyes Marca el destino de los mancos Queremos la bicicletoria Queremos la bicicletoria Bola 8 Ganamos La bola 8 hice, que F El calabazo y el caballero La caballera oscura Como tú, no me dejas mirar en la cara ¿Por qué no me dejas mirarte la cara? Qué coraje me da, que no me dejas mirar en la cara a mi nieto Pues Jorjeño, marca Marca, Jorjeño No, va solo esperar a que crezca Curecilla Curecilla Es hembra Marca, Jorjeño Esos son grandes ¿No? Marca Sí Mi hermano tiene tres grandes Tiene un, así me sale la palabra Como los huskies, malamuten Malamuten Sí, un alaskan malamute Sí Tiene uno de esos El husky de pelo largo Sí Y tiene, a ver, como lo digo Es una mezcla de persa canario Saludos, soy Estelan El guardián de grietas de la orquilla El persa canario es enorme, eh Sí, pues Ese sí que es grande, grande El perro así, negro Todo oscuro, el perro es súper grande Sí, sí, así es Persa canario con más Con más, ¿qué crees? Es una mezcla de Vale, tengo Y tiene el hijo también Se la queda el hijo Son tres perraros que flipas No sé que he tocado Que me ha salido una secuencia Tengo agenda aquí No tengo arma, tío Sí, yo también No Uy, me han visto Déjeme vivir Voy, voy, voy Uy, ya tengo armas Espérate, bonito Uy, cuánta gente hay aquí Espérate, bonito Anda, flipado Que venía esto Intestado a matarme Ahora es que Ahora es que Toma Vol a por otra Deja de saltar Y a tu amigo también le mato Toma, toma, toma A la bola por otra también Amigo de ser muerto Y ahora al otro Toma, he matado tres Tienen otras de otro, tío Y al puerto No paran de entrar Estoy matando ¿A qué venís? ¿A qué venís? Ya sé cómo ha conseguido el mapa Sí, señor No es mal que no viene el mapa Porque estoy con cero balas Estoy con cero balas Estoy con cero balas Yo he quedado con cero balas De... 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 ¿Estás disparando a alguien? No sé ¿Qué? Qué mala soy con esta arma tío Qué mala soy Cómo me cuesta disparar Si tenés que disparar tranquila Muy tranquila En vez de dejarlo apretado vas pulsando Pero es que soy malísima Es que es muy difícil Vemos si como le pega el pie Revienta que no vea ¿No está aquí la mierda del bicho? Aquí hay una fama azul Veníos para acá Que hay cositas Uh, el mapa está muy bien Porque Jorginho está tan lejos Jorginho Joder, otra diablo rojo ¿Cómo os hago de aquí? Me estoy agobiando Ya te hackeo armas y bidón y demás Voy, voy, voy Que me ha metido en el subsuelo Bueno, yo es que ya me he ido No sé qué está haciendo con mi vida ¿No hay una grieta por aquí? ¿O vehículos para irnos? Estamos muy lejos, ¿no? Creo que no No, no está lejos ¿No está lejos? No me he hecho nada No os olvide ir resignar Qué malos son las cosas estas que te dan aquí Lo de aumentos Pues ya está Pues vámonos ¿Qué hacemos? ¿Avanzamos? Adelante chicos Uy Coge Acómate estos troques Que te da velocidad Espero que estoy lejos Oye Te has sacado la mía Te estoy viendo de entrada Ah, vale, sí Eso, te pones una y vas a tu hostia. Durante unos segundos. Qué gracioso ha estado lo de grabarlo. Entraba uno y lo mataba, el casus compañero que he matado. Estoy pillando aquí cosas, interfaz. Me dispara. Lo estoy haciendo sin mirarlo. Lo tengo que hacer con mano y no sé cómo me estoy haciendo. ¿Qué le estoy disparando? Tengo una exclamación, ¿qué coño te hace de aquí? Están ahí. Oye, ¿por qué salen aquí exclamaciones? Porque tiene que interactuar, creo. Ah, hay que picarlo. Hay que picarlo. Otro más ahí. Dos, son dos, son dos. Está ahí en Narnia. Joder, estoy haciendo casi eso sin mirar el mapa, sin mirarlo. Hay uno por aquí, por donde las rocas. Es que no tengo designado, estoy con la escoperita, tío. Tampoco. Hay tres ahí. Tengo ahora famas, pero... Hay tres, eh. Sí, sí, estoy yendo. Uno está arriba. No le pego a un hipopótamo a un pasillo. Hay uno de arriba. Dos derribas. Buenísima. El otro se está yendo para arriba, eh, me parece. No, el otro está arriba, ahí, ahí. Está aquí. Está aquí la que... Tendríamos que ir a ahí. Ahí me fue el mapa. No, no le pego, tío. No, después, pues lo matemos a él. Muerto. Está muerto. Viene el bicho. Voy a intentar ir al mapa de él, a ver. A varios... No sé si viene uno por aquí, donde estamos nosotros, eh, Belén. Creo que no es... Saca el canario. No. Belén. Saca el ávila. Saca el canario. Saca el canario. Saca el canario. Saca el canario. Muy buenas, Pony. Hemos ganado, Pato, que lo revise. Dos. Hemos ganado dos al final, Pony. Estamos echando ya la última partida. De las parties. Pero aquí no hay gente. No. 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 Nos podemos reagrupar, que estamos cada uno. Jorginho, si te puedes ir para acá. Yo he ido a por el cofre, he dicho. Del tesoro. ¿Dónde estáis? Intentáis ir a ese lado de Strucker. Pues yo veo a todos menos a ti. Negra. Ah, yo te veo aquí. Es que estoy encima de la montaña. Oye, nosotros hemos ganado... Ahí sí hemos ganado dos. Pues si ahora juegas con Piper te veo. Porque yo quiero echar la última ya. Ahí queda un resignador escenario. Hay gente. Hay otro más. Detrás del árbol. Y otro a la izquierda. Tenemos dos aquí, creo que. ¿Vale? Falta las cinco dentro. Ahí. Ahí hay dos, eh. Uno está a cuatro patas ya. Ese está verdecito ya. Uy, ese está súper caliente. Lo tengo yo aquí. Vale, ya. Buenísima, buenísima. Está calientito. Me ha curado aquí con un poco más. Eh, Jorjiño. Cógete el escudo este, Jorjiño. Te lo marco ahí. Para disparos, ¿no? ¿O es vosotros? Yo no sé. ¿Van por si o yo? Que se me ha ido a mí la... La esta. Yo no sé. ¿O me cojo yo esta para curarme? Ah, tengo una llave. ¿Queréis algo de lo que hay ahí? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Pues yo te salto rojo... A ver si sale un designado o algo. Es que no... Yo estoy con la escopeta igual, no estoy designado. He dejado un designado legendario donde estaba el cofre. No jodas. ¿Qué cofre? Ya está en la tormenta, yo creo. No. Sí, sí. Donde he marcado. ¿Aquí queréis algo? Que yo tengo llave. Tengo llave yo también. No sé si... Yo no quiero nada, por si vosotros queréis algo. No sé tú, mira. Yo de lo que he visto no me interesará tampoco. ¿No? No, porque estoy igual que tú. Estoy con una escopeta porque me hace falta un... Vale. Me dispararon un pollo, soy yo, eh. A ver, con la fama se acerta bastante también de lejos. Pero no lo mismo. Yo estoy con... Mira, estoy con... El asalto este de ráfagas. Aquí hay un pájaro volando, eh. Y una escopeta. Cuidado. No tengo mi salgo. Aquí hay un pájaro por aquí volando. ¿Qué es lo que he visto? Es un pollo volando. Podría ser, pero activo lo de... Uy. Disparo. Chuuu. Aquí sin el destinar, tío. Sí, mira, hay un pájaro ahí. Ahí está. Sí. Están ahí detrás de esa casita. O sea, ha salido de ahí de donde los árboles. He visto que salía de ahí. Pues tendrán que... Ay, sal para justo. Es mía, sí, sí. Ha volado uno para arriba. Había una de esas saltarinas, ¿no? ¿Viste algo que ha subido para arriba? Pero yo estoy flipando. De atrás de la casa creo que no estaba. Pues han tenido que ir para el otro lado. O sea, yo lo he visto salir de ahí al pájaro. Sí, sí. Se habrán movido. Por la parte de atrás no los hemos visto. Sí, porque de hecho hay un cofre que está abierto. O sea, se ha tenido que esconder ahí y ha sacado el pájaro. Qué pena. Ha sacado el pájaro. Ha sacado el canario. Ha sacado el canario. Porque yo no sé por dónde se ha ido. Porque estaba el dos rato mirando y no he visto yo salir a nadie. Yo he visto algo que ha saltado para arriba. A lo mejor había una de esas circulares que saltas. Ah, pues sí puede ser. Porque viste algo que ha disparado para arriba. Rápido. Marca pollos. O creo que está marcando. Estamos en todo. Quedan 15 segundos. A ver si se cierra el círculo y vemos dónde nos podemos poner. Pollito. A ver. Ah, esto es en la casa. Ah, no es una ropa. Ahí está marcando pero animales. Yo tengo cuatro lanzacohetes. Lo dejo ahí. Las balas y flechas. He dejado aquí balas de... Cuatro balas de lanzacohetes. Ya, te han marcado. Te han marcado. ¿Yo he marcado alguien aquí? Verde, Ariel. A mí no lo he marcado. No, tiene que ser mío. A mí no. ¿Necesitas o la las llevo? Ah, vale, que las llevas. Seguimos dentro del círculo, ¿verdad? Sí. En la casa no había nadie, que yo sé. ¿Eh? Y para donde va Jorge tiene que haber alguien. Yo de ese sitio no me fío. Detrás hay disparos, eh. Espera. Vente, Jorginho. No te veas soliño, Jorginho. Por ahí dentro hay disparos. Disparos por atrás nuestra. Por aquí. Sí. Saca, saca el pollo. Sí. Le doy a la... Quien quiere. Cuidado, Jorginho. Sí, mira ahí están, ahí están. Míralo. Un coche también. Ahí hay otro. ¿Qué pasa a disparar? ¡Eh! ¿Qué hace? Se baila, dirje. Media hora detrás de él. Ese no dispara, tío. Por la izquierda también hay gente. Se han muerto, eh. Vale, 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 vale. Se han muerto, ¿no? Estos? Sí. Sí. Estos tampoco llevan designado. Yo también en esta partida no salió ni uno, eh. Yo era ahí. Ya salió del mapa del tesoro y ya no ha salido más. Sí. Yo tengo la escopeta. Hay gente. Los llevo, vale. Mira, aquí están. Aquí, aquí, aquí. Me voy a esconder. Si nos ponemos aquí, pillamos altura, chicos. Por aquí. Pillamos la altura. Vale, vamos. Están justamente debajo nuestra. Hay que vigilar a la izquierda también. Quedándose ahora. A ver dónde está, tío. Pues sacar al... Al... Espera, ya lo saco. Estaba por aquí debajo, eh. Como se dice. Sí. Quedan esos dos, ¿no? Ya está. Sí. Tienen que estar... Yo creo que tienen que estar ahí. En esa casa. Me están dando a mí. No, te están dando. Ah, ya los veo. Lleva dos ráfagas. ¿Qué tienes? Vente aquí. Esperen. A ver. Eso iba a hacer ya. Bueno, bueno. ¿Dónde están? ¿Los veis? Delante, yo creo, ¿no? Sí, pues puede que haya uno por detrás también. Porque estaba yo escondida y me estaban dando de uno. Tienen que estar por ahí. Sí. El que yo he visto que le he disparado estaba... Ahí. Me están dando atrás. Mira, ves otro por detrás. Lo sabía. Claro, es el que he visto yo que había por aquí jet atrás. Ya lo sé. Entonces son dos teams diferentes. ¿Uno y uno? Sí. Sí. Vale, se ha ido por ahí. Voy a saber. Sí. Camiones. Te ves, ¿no? Ahora viene el de detrás. Está disparando el de detrás. ¿Dónde está? ¿Lo veis? Lo veo. Ahí. Ahí está aquí. Ahí dentro. Lleva una ráfaga. Pero el otro, el otro. El que estaba detrás vivo. El que estaba detrás nuestra. Está tirando... Ah, no. No, no, no. Tenéis... Toma, os dejo aquí tres, cortes. Me están dando trap. El... Vale. Hay uno atrás. Está ahí. Cuidado. Ah, eso se ha muerto. ¿Misionáis? Ahí. La abeja corona encima. ¿Dónde aquí? Sí, detrás. Está detrás del... Debajo de los... Míralo, míralo. Y ha agarrado un designado. Ah, míralo. Qué perro. Bien. ¡Vamos! Flipa. Nos vamos con Bicotoria, chicos. Con otra Bicotoria. Qué boño. Buenísima. Me zumba once en esta, eh. Me zumba once en esta, eh. Pero creo que estabas con lo del águila. Eso lo ha pasado ni antes, que hayas matado dos. ¿Me des una caca para otro día? ¿Me las canjea? Toma la tachitos chic. Vale, pues cuando quieras yo te lo... Sí, Manuel ha ganado más partidas que yo. Te lo pongo encantada. Y cha tomate, kudasai. Cha tomate. Cha tomate. Y ya está. ¡Tadam! Manuel ha ganado más partidas para mí. Muy bien. Muy bien.